Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les voy a avisar algo, 4 transmisiones, pero vamos a dejar esta porque... Esta es la recontravencida. Vamos a dejar esta, esta es la malipita, no te muevas porque el cable se va. Se me quedo intacto. No te muevas porque el cable va. Acá voy a apagar, porque yo les cuento. Acá tengo un desperfector técnico. El cable que tengo acá es porque ahí tengo un desperfector técnico que no realé. Ya sabrán, ahora les contaré. Y no, bueno, ahora vamos a ver cuánta gente está por acá en... De paso, fin de un toque. ¿Y? Bien, sonó bien. Sonó bien. Yo tengo un oído muy agudo, por eso. No, ese no. Dice que tiene... Pará, tenemos una persona que está conectada. Una. No, te conecte de vuelta el cable porque te mato. Estoy aquí. Estoy aquí. ¡Y yo estoy aquí! ¡Rachel and Crazy! Y mi corazón. Lo voy a matar. Tenemos uno, tenemos uno. Vamos que le demos uno. Escriban algo. Escriban, escriban. A ver, vamos. Podemos hacer lo siguiente. Déjame a mí, déjame a mí. ¿Qué vas a tocar? Ya sabes. Gracias por ver el video. 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 Genia. Saludo. No sé si estaré con la viola, pero bueno. Tenemos uno. Ya fuimos invitando a varios. La primera parte del video me venía como que me envolviste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Un tema de P6, creo que para mí una de las mujeres es verdad, Alejo. Bueno, si no tenés así clásico como yo, ya... Creo que esa es una de las verdad que vos decís, debió tener video, es muy profunda, es increíble, bueno, tenemos cuatro personas ahí, están mirando, pero que disfruten, he tenido que hacer muchísimo color acá adentro, me voy a cantar acá, vale. ¡Gracias! 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 Te digo, Pota, que 16 para mí es la gloria, o sea, bueno. ¿Sí? ¿Para vos la mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Sentimentalmente sí. Sentimentalmente tiene una carga muy grande de emoción. Tenés Juan 16 que habla de... Tenés Juan 16 que habla de... Habla de lo difícil que es vivir a veces. ¿De éxito? No, de lo difícil que es vivir. Ah, de lo difícil. Ah. De lo difícil que es vivir, confiar. Por eso dices, aparte, no hay nadie sino nosotros en estos días. O si no, tenemos un tema que... ¿Qué? Que en usted iba a Valle, ¿no? Sí, ¿no? Estamos conectados y... ¿Qué onda con Liguito? No sé. Pero... Pero con él es un tema. Sí, me parece, sí. Con él es un tema de un show que dice... es la ropa yeah agarro a par esa The problems ain't the hard times we've been through But the score of calcium chains will still be human brain Cause I can't be a last day true If we keep the stress on him Si no me amas ni en el que me Eres lo único que puedo creer Deja todo para él Si así debes ser Ahora bien si no me amas ni en el que me Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Put another cup of coffee baby I got something to say to you I ain't got a one that took it I don't want to score Put a last rule and say that it's been easy That you won't make it secure Right now if you don't know me But now if you don't know me Don't let me know me If you don't know me Don't know me Don't know me Cause I know who I am If that was meant to be Right now if you don't know me Don't lie to me Maybe I can take it Maybe I can take it It's a bit jealous or all the calls so right The apps on time will make us crazy sometime It's hard to believe another three let's go But we are more on the game But we are more on the game So let's get it though If you don't know me But we are more on the game So let's get it though If you don't know me Cause we are more on the game Let's go And we are more on the game Baby I did a bit Yeah Detective me Where are you? Yeah Heee Liebe Bueno Espero que les haya gustado Bueno A todos ustedes, ya les confieso la parte de español la compuse yo ¿Sí? ¿Cómo sacaste la letra? Dice lo mismo en inglés que en español, nada más se juntas al lado ¿Pero cambiaste el corde? No Dije la misma palabra casi, casi Si no me amas, mienteme If you don't love me, lies to me Cause maybe you're the one thing I believe Porque nena, eres tú lo que puedo creer Let it up, hold down around us Deja toca a él If that wasn't meant to me Si así debe ser Right now, baby, if you don't love me, lies to me Ahora nena, sigue mami Dice lo mismo Y... Tenemos... Dos porcentaje, como que es otra cosa, eh Me parece que no le gustaba un show, y bueno, vamos a una cosita Vamos a tomar una cumbia ¿Qué? Para, para Si vos me decís una cumbia grande, sí La banco Eh... Decirle un Sombra Un Daniel Agostini Un... Hay que ver si la gente le gusta cumbia, ojo Si le gusta la cumbia La banco No La ventanita de amor la tenés Ahí está la ventanita Es tu... Muy bueno ¿Cuál? Ahí está la ventanita hermano A ver No sé. No. Ah. Si. Ya sé. Si hay gente, escriban algo Ya sé que escribieron antes de los videos anteriores Pero bueno, escriban algo Esto, esto va a desaparecer Y me ando quedando con ello Me duermo Ah, para Eh, debe de haber alguno romántico por acá, bueno Y me slowly go, we'll sing I hear your voice more than I But it doesn't sound a pain I sing your name forever I can't wait to sing forever Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Look how my heart raves I will be right here waiting for you Wow I will be right here waiting for you I will be right here waiting for you La luz me vuelve hasta que tú veas lo que tú entendiste Ahora y siempre, tu hombre seré Y al sujetarte, siento muy dentro de mí Que has sido enviada del cielo solo para mí Quiero mostrarte día a día mi querer Ahora y siempre, tu hombre seré Rescataré de dudas y siempre sabré Que ya solo no estaré No hubieran querido saber siempre de ti eternamente Eternamente La tenías a esa ¿Tienes más? No, no está bien Terrible, ¿no? Lo conozco, sí Terrible, de data romántica Sí, lo tengo, sí Yo no sabía que la sabía tocar Me lloro Me lloro Me lloro sin ti Ya me dedicas para mí Me lloro Lo conozco No va a creer, ahora es una cosa que será de corto por una naturaleza Ya no me parecí, la frase se machí, no te voy a decir, no llegas a opinar Ahora tal vez no lo puedes entender, que si me estoy llegando a ver Ahora tal vez no lo puedes entender, y no te voy a decir no quieres ver, que lloro Que lloro de ti, que lloro de ti, que lloro de ti, que lloro de ti Te mandaste el melodio conmigo Y después tenía... Ahora le mando un Digo Toro Guadato o un Cristian Castro No, no lo puedes entender Guadato o un Cristian Castro Sabes que hace años que no tomo un tema Cristian Castro Uh, para que me acuerdo Lloran las rosas, y el rocío ya se ha convertido en lágrimas Y que lloras las rosas... No me acuerdo de la lengua extra Que me has ido, te he perdido... ¡No! No, no... Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas que me enteran en las almas y lágrimas se acude igual que mi amor No me acuerdo Soy enamorado de tu piano y tu te amo No me acuerdo mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se me temía el baile de baile de una Estoy enamorado de tu piel y de tu piel Tus manos su lengua y hasta tu sonido Soy enamorado de tu piel tan transparente Soy enamorado de tu piel tan profunda Se me va de atrás Soy enamorado de tu piel tan profunda Por siempre Más fuerte Yo quiero ser tu amor Por siempre Por siempre Por siempre Tu ser tu amor Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Rajeas todo ¿Cómo que rajas? Tenemos uno Mónica Guiraudo Mira ahí Ahí te quedas Bueno, a ver Podemos hacer un Yo me acuerdo Yo me acuerdo ¿Vos te acuerdas cuando yo estaba en la radio? Si Bueno Yo me acuerdo que una vez En el primer programa que yo tuve en la radio Yo había tocado temas de monjovi ¿Viste? Tema de hard rock Monjovi Dance Europe Estela de Par Todo así Yo me acuerdo que ese día Llamo a una mexicana No me acuerdo que se llamaba la mina Y me dice Y me dice Perdón que le rompa El repertorio Pero no te dice algo de Axel Y le dije Bueno ¿Qué querés de Axel? ¿Puedes creerme? ¿Puedes creer que me pidió Amo de Axel? Y yo envío y dice Amo lo que vemos Amo lo que ocultas Amo lo que muestras Y lo insinuas Amo lo que eso imagino Te amo en lo ajeno Es lo que es mío Amo lo que entregas Lo que escondes Amo tus preguntas Tus respuestas Yo amo tus dudas Y mis sentencias Te amo y los intentos complejas Amo lo que amas Amo lo que amas Yo te amo Amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor Amo lo que amas Amo lo que amas Yo te amo Por amor Amar lo mío Te amo Yo te amo Te amo Amar lo que amas Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amo lo que amas Amo lo que amas Así que no Bueno Ah mierda Te amo Te amo Te amo Te amo Les mando Un beso muy grande Gente La transmisión La vamos a sacar Para todos La próxima Hacemos la segunda repertoria Repertoria no Repertorio Bueno Repertorio Y voy a cantar Aster Rose Voy a cantar en castellano Para 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 Voy a cantar un melódico Para Antes de irte La cantamos Que cosa Corre Deirte Aster Rose Mi Bajero Hacemos la La Te amo Queطümü Carson gg Guerdin Amar Amar Te amo Te amo R Mi y y y y y y y y y Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah She makes so much She's no biggest We're happy everywhere Oh, oh, yeah No quise cagar nada No me salió tanto nada Axel porque tengo la... Hace mucho calor Pará Antonio Bandera Me jubila con esta No me bajiste Pero Evo Estuvo muy bueno